Gracias señor presidente, nos quedamos cortos de palabras para lamentar la temprana desaparición de Juan Mario Lacerna. Tuve el privilegio de conocerlo bastante, de compartir con él, intercambiar conceptos sobre el país y de nombrarlo cuando yo ejercía la presidencia miembro de la junta del emisor. Creo que él inauguró un conjunto de nombramientos de personas muy jóvenes en la junta. Después vino Juan Pablo Zárate, tan joven como Juan Mario. Juan Mario tenía la inteligencia de su estirpe, el patriotismo y a eso le sumó una gran preparación. Nos da mucha tristeza que queremos extenderla a nuestra compañera, la senadora Paloma Valencia. Juan Mario, no obstante su juventud, es tío de la senadora Paloma Valencia, a las hermanas de Juan Mario, a su señora madre, a toda la familia Lacerna Jaramillo. Y para dejar dos breves constancias adicionales, señor presidente, no puedo ocultar la preocupación por el anuncio que hace el gobierno de vincular soldados cubanos al proceso colombiano de las zonas de concentración. La verdad es que esto, desde el punto de vista del derecho internacional, tiene unos factores que preocupan. Se ha apelado a la ONU, pero se ha evitado apelar a la OEA. Y apelan a aquel organismo que han creado en América Latina y que se creó especialmente con el liderazgo del presidente Chávez y del gobierno de Cuba, que es un organismo para tener una OEA sin los Estados Unidos y sin Canadá. Y es el que han venido mencionando en los acuerdos para que se haga responsable, como delegado de la ONU, del tema de la vigilancia de las zonas de concentración. Y yo me veo en la obligación de mencionar nuestro repudio, nuestro rechazo a que participen soldados cubanos. Primero, porque en los primeros años de la revolución cubana, el gobierno de Cuba promovió las guerrillas colombianas. Después, esos movimientos se adquirieron autosuficiencia financiera y ya no necesitaron de ese patrocinio cubano. Pero aquí, con el patrocinio inicial estuvieron atentando contra nuestro Estado de Derecho. ¿Cuál es la razón para que hoy tengamos soldados cubanos en este proceso? ¿Cuántas malas interpretaciones hubo del Plan Colombia? Que tuvo asesores norteamericanos, pero no soldados. Para que entonces, ahora, se acepte tranquilamente que vengan soldados cubanos. Segundo, eso lo vinculo con esta denuncia. Sería bueno que el gobierno investigue qué está pasando en el departamento de Bolívar, en zonas cercanas a Cartagena, con la invasión de 11 fincas, de propietarios honorables, de gentes trabajadoras. Y entre los agitadores de la invasión, ha habido personas venezolanas y cubanas. Tercero, en el municipio, en varios municipios antioqueños, uno de ellos Amalfi, el último fin de semana, la FARC hizo un recorrido diciéndole a los comerciantes y a los finqueros que unos de ellos entrarían en La Paz, otros no, pero que independientemente de entrar o no en el proceso, los finqueros y los comerciantes tendrían que seguir pagando la extorsión. Y en otro municipio, que es el Bagre, donde los comerciantes han identificado tiempo atrás a los integrantes de la FARC, ahora los comerciantes no están sorprendidos, pero ya han encontrado a esas mismas personas con los brazaletes del ELN. Y en la carretera bien importante para el país, que es un subproducto de la represa de Ituango y que comunica esa represa con Puerto Valdivia, y que es el primer trayecto para que desde el sur del país se pueda llegar a la costa caribe sin cruzar las cordilleras, sin subir al alto de Vina, sin bajar a Medellín, etcétera. Que es la carretera de Santa Fe de Antioquia a Puerto Valdivia. Los ingenieros confiesan, a pesar de que las autoridades no lo reconocen, y las entidades estatales con quienes ellos contratan, tampoco que esa carretera sigue paralizada en su construcción por orden de la FARC. Gracias, señor Presidente.